Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst the bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, plazitos de kimchi. Yo soy Gisela. Yo soy Diana. Yo soy Kuni. El día de hoy estamos aquí afuera del estadio de Yamshin. Y venimos a ver un juego de béisbol. Hoy juega LG. Los LG Twins contra Katie. Compramos lo que tienen que comprar antes de un partido. El pollo frito, cervezas y ya después compramos los boletos. Primero hay que asegurar el pollo y luego los boletos. Miren. En Corea no hay sombra. Miren, ahí están las mascotas. Un jugador practicando. Dice que le hace a que le da el bat. Él está ahí. En seis minutos va a empezar el juego. Kuni está animándolos con agua. Es hora del himno nacional. Ah, aquí se ponen la mano en el pecho. Bueno, para que no creen que no los respeto. Ese es el otro equipo. Son los Twins, que es el estadio de los Twins. Y ese es el equipo de Katie, que tiene cinco invitados donde da el sol. El animador. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, ya haganlo padre señor! La coltiviña, la coltiviña a la izquierda. ¡A Dios de Banda! ¡A Dios de Banda! ¡Fa las muchachas! ¡Muchachas del UNIR! Para los que siempre quieren al UNIR. Ya escucho los clics de las cámaras de todos ahorita, son las 21 del béisbol. Contaminado, pero bonito. Es como el de F, miren. Azul, negro. El señor ya llegó y ahorita se va a cambiar como Superman. Ya empezó el partido, solo que no nos percatamos. ¡Larga, larga! ¡Compadre! 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 ¿La chile dice Amol? Amol. Yo soporto, yo apoyo a las marcas locales. Yo también. Y a la de GD, por supuesto. Ella es una falsa que compra marcas quién sabe de dónde. Hope Garden. Ay, podrías hacer un comercial. A ver otra vez. Ahí está, para que no se las pierdan. ¿Por qué no bailaron la de las burras? Mientras todos echan porra, nosotros vamos a llegar. ¡Miam, miam, miam! Su cara es lo mejor. ¡Guau! ¿Por qué estamos viendo jugar a Juan? ¡Guau! 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 Miren el que animado está. ¡Cantamos el lugar! Porque se ve mejor desde acá arriba. Nos enviaron a los 200 VIP y tenemos un mejor panorama. Sí, ahorita se los enseño. Estamos... La verdad es que por fin ya le agarramos y ya no sabemos las porras. Ya no sabemos las porras, ya no tienen las manos de tanto aplaudir. Debimos haber comprado las cositas inolables, Kuni. ¿Cómo presentan a los jugadores? Así va el marcador, por si les interesa. Elegante. Baile elegante. Baile elegante. Baile elegante, dice. Que no es que es súper elegante. Ahora tenemos que demostrar su lado elegante en este video. Esta nos gusta. ¡Eh! 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 Nos dieron un cartel de vamos a los Twins! Los demás coches. Nooooooooooooh! ¡Wiii! ¡Jurassic Park! Go Twins! ¡Jurassic Park! Go Twins! Todos estamos agitando nuestros destos de los Twins. Bueno pedacitos de kimchi, eso fue todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado el partido y ya también se sepan las porras como las otras, ¿cuál es tu favorita? Bueno, esperamos que les haya gustado mucho el partido, a nosotros nos gustó mucho y todavía no termina pero ya son las 9 y ya. Acuérdense que estamos en Facebook como todo el chavo en Corea. En Instagram y también en Twitter. Ella es Kuni, ya saben quién es. Pero ahora trae mucha pena, no sabemos por qué, sí. Ah, no sé. Trae mucha pena porque dice que el otro día vio los videos de Dovaldrol en su clase en una pantalla gigante en su universidad y ya le da pena. Nos puede ridiculizar. Saludos a toda su clase y a su maestro. Hola Alfonso, hola mis amigos. Hola Alfonso y sus amigos. Hola Alfonso y chingús. Chingurul.